Han pasado dos semanas desde que se descubrió que el río Tonusco estaba siendo contaminado. Las autoridades siguen buscando a los responsables. Ya han pasado dos semanas desde que los santafereños que con frecuencia visitan el río Tonusco notaron que algo no estaba bien en las aguas que bajan de lo alto de la montaña. Estamos desde las 11 de la mañana donde estuvimos haciendo un rico sancocho. Encontramos una eventualidad de que el río se encontraba limpio a esa hora, más o menos desde la una de la tarde el río se enturbió. Así que le pido por favor al señor alcalde que con los entes de control de su administración, planeación, turismo, inspección de policía, por favor hicieran visita a estos lugares. Por Antioquia, qué bueno también. Nosotros pues los bañistas de acá del municipio hacemos nuestra labor, que es organizar el plástico, todos los desechos que dejamos, pero sería bueno que ellos también visitaran, porque es bastante preocupante, de verdad que el río se haya enturbiado tan rápido. Desde ese día, Corantioquia, autoridad ambiental de la región desplegó una comisión para dar con los directamente responsables de este presunto caso de contaminación, pero hasta el momento no se ha dado con su ubicación. No hemos podido dar con los responsables del hecho. Ya la policía viene trabajando en el mismo. Aguas arriba, en nuestro límite de jurisdicción, hemos trabajado con Corantioquia, las informaciones ciudadanas, pero esperamos que la comunidad nos siga ayudando con información precisa para dar con los responsables de la contaminación o de la coloración o del vertimiento indebido que se está haciendo en el afluente del río Tonusco. En lo establecido en el Código Nacional de Policía y Seguridad Ciudadana, en el Título 9, Capítulo 2, Artículo 100, Número 2, el arrojar sustancias contaminantes, residuos o desechos a los cuerpos de agua acarrea, entre otras cosas, una multa general tipo 4 de 32 salarios mínimos diarios legales vigentes que equivalen a 969.088 pesos. Gracias por ver el video.